Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más De lo esperado Dulce mujer Que había soñado Yo soy todo De ti Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más Que una vida Por dejar de ser tuyo Y entregarte Al amor Amada mía Isla exclama Tu presencia Llega de lluvia Tu inocencia Por mi corazón Amada mía Amada mía Reina de luz Y de esperanza Tienes el poder De dar la calma Y es que eres El amor Feliz día De la mujer Para no Saliendo del trabajo Ahora Adiós Amada mía 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 Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Amada mía Eres más Que una vida Por dejar de ser tuyo Y entregarte Al amor Amada mía Amada mía Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo 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 necesitaba Un amor Y me has Enamorado Amada mía 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 Ah mía 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 Gracias.